Aquí en el Mercado Central, con la situación de alerta, hemos tratado de maximizar todos los esfuerzos a fin de que se cumplan las directrices emanadas por el Ministerio de Salud. Hemos tomado todas las previsiones, desinfectación, hemos estado en coordinación con los inquilinos constantemente, en coordinación con la seguridad interna del mercado para cumplir la situación del desatamiento, cumplir también la situación de los productos, que todo vaya mantendo en orden y que el mercado sea placentero para nuestros usuarios. Aquí, desde el Mercado Central, deseándoles un buen día y esperándolos estos días de Semana Santa. Les vamos a dar la recomendación de la apertura del mercado. Viernes va a estar abierto y el próximo sábado de 6 y media a 3 de la tarde. Próximo lunes y martes de 6 y media a la mañana igual a 3 de la tarde. Las sugerencias que estamos dándole al público cuando vengan al mercado es que guarden una distancia de metro y medio cuando están haciendo sus compras, tanto por la seguridad de nuestros personales y de ustedes mismos. Igual, una recomendación. Por favor, si vienen, venga una persona y los demás quedémonos en casa, por favor. Quedémonos en casa para que hagamos lo justo, lo que tengamos que hacer para venir a hacer nuestras compras de estos días antes. El mercado les agradece mucho, los quiere mucho. Por favor, los que tenemos que quedarnos en casa, quedémonos en casa para que esto rápido pase y nuestra patria, nuestra economía y todo lo que necesitamos, que este país salga bien. Dios los bendiga a todos en sus hogares. Gracias. 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 Gracias.